Va muy padre, pero bueno, continuemos señores Ya que como dicen por ahí, el show debe continuar Por cierto, se me ven hablando muy poco O muy bajito, por así decirlo Lo que pasa es que me estoy concentrando Estoy viendo que no me vaya a caer Entonces, o sea, ustedes ya saben Ok, creo que iba de vuelta Voy a caer entonces aquí, donde me tengo que ir No, porque aquí A ver Ah, no, 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 si es por aquí Pueden, no sé, déjenme lo investigar No, por aquí no hay nada, sí, sí es por el lado dorado Por lo que, por consecuente Aceptar No, 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 no No esperen Que no yo había agarrado el checkpoint 13 Ay, sepán Ah, por poco y me he caído señores Ok, hay algo No hay nada Guardar el cabello Eso me decía que si quieres también me agrava Pero aquí también hay un camino Oh, no, no creo No sé, yo creo que es así Sí, sí, debe ser Es el camino No sé, yo creo que es el camino Ah, ok Oh, sí Sí, sí, sí Sí, que hay bien Escuchando Ah, con razón Vamos a pasar No creo que ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué me regresa? Eso es todo raro, eh Creo que llegamos al siguiente checkpoint Pero sí, según yo Ya llegamos al siguiente checkpoint This becomes really fun Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, espera. Gracias. Congratulations. Oh good. Gracias. 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 Gracias.